Gordon, ¿puedo decirte algo? Ah, claro, Abby. Bueno, ¿recuerdas que mi mamá y mi papá se están divorciando? Sí, lo sé. Bueno, estoy muy preocupada porque tal vez sea mi culpa. ¿Qué? No, no, no. Bueno, porque a veces no limpio mi cuarto. Y una vez convertí el jarrón favorito de mi mamá en una calabaza y luego... Abby, Abby, escúchame. No es tu culpa. Un divorcio sucede por problemas entre los adultos, pero jamás es la culpa de un niño. ¿Estás seguro? Sí. Tú no provocaste esto. Bueno, eso me hace sentir un poco mejor. Qué bien. Aún así, ojalá pudiera hacer algo para evitar el divorcio, Gordon. Como tal vez pueda hacer un hechizo de magia o tal vez pueda... Abby, ni siquiera la magia puede cambiar algo así. Sabes, puedes arreglarlo y no puedes pedir que se cumpla. Pe Gadot, la magia.